Ya han pasado varias horas desde que dejaron de funcionar las principales redes sociales en el mundo. En este día 4 de octubre, la información que hay es de que es una caída mundial y que dejó de funcionar aproximadamente a las 10.30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Esto impacta a mucha gente que no solo utiliza estas redes simplemente como un medio de distracción o pasatiempo social, ya que muchos las utilizamos para trabajar, para comunicarnos con clientes, proveedores, para publicitar un servicio o un producto. Y aunque existen alternativas, por ejemplo a WhatsApp, pero esto no es instantáneo. Necesitas que la persona con la que te quieras comunicar también tenga el acceso a estas opciones. Zuckerberg y compañía no han salido a dar declaraciones ni información por ningún medio hasta el momento, que son las 15.40 horas tiempo de la Ciudad de México. Pues seguiremos atentos y buscando noticias para saber el porqué de esta caída global de Facebook, Instagram y Whatsapp. Ah, ya no funcionar Facebook, pues tampoco funciona Messenger. Gracias, soy Pato Urrutia, seguiremos informando. Hasta pronto.